Llegué a Vernon Subutex por la novela. Conocí la trilogía, conocí la escritura de Virginie Despant y rápidamente me llamó la atención que alguien se hubiera embarcado en una adaptación tan ambiciosa. Tal vez porque yo también trabajé en la industria del disco, yo empecé con un promotor de conciertos con Guy Mercader y bueno, durante los primeros años de mi juventud y de mi vida profesional, pues yo trabajaba también en ese ambiente, rápidamente conecté con la historia. El bueno de la directora, de Cathy Berni, que además es la adaptadora, o sea, es guionista y me parece que es magistral, o sea, realmente es una mujer a la que le auguro un futuro bestial. Me gusta mucho cómo hace, pues ya te digo, las transiciones, en fin, de toda su dirección, la puesta en escena y cómo están los actores, ¿no? Los actores son espectaculares. Romain Durie, desde luego, es impresionante. O sea, yo ahora solo quiero ver películas de Romain Durie. Es delicado, está lleno de energía y es esos actores que tienen mucha verdad y mucha técnica. Es una guerra, como se dice, entre la piedad. La utilización que hace la directora de la música y de la banda sonora me gusta mucho. Esos cambios que hay cuando él tiene auriculares, cuando no los tiene puestos, el arranque de la serie en esa parada de autobús, me gusta mucho todo el diseño de sonido y, por supuesto, cómo está integrada la música. Es una de esas cualidades de esta directora que me han deslumbrado por completo. ¡Suscríbete al canal!